Hoy se termina el dolor y la agonía entre tú y yo Hola mi amor, ¿cómo has estado? Espero me permitas decirte lo tanto que te he extrañado Vuelve a mi lado, por favor, ahora te ruego Sé que ayer me comporté como todo un idiota, no lo niego Pero quiero que sepas que he estado recordando aquellos días En que tú decías que nuestro amor era imposible separarlo Y míranos ahora que nos está pasando Caímos en la trampa con tal de caricias, golpes y sin embargo Quiero que recuerdes lo que prometimos ese día cuando nos conocimos Estabas tan hermosa y no podré olvidarlo Tú me pedías un amor eterno, yo estaba tan dispuesto a darlo Pero ayer te fallé, no sé por qué me desesperé Mi mente se nubló y mi puño en tu cara marqué Yo sé que me pasé, pero espero que me entiendas Nunca lo volveré a hacer, solo quiero que tú vuelvas para poder renacer El amor que nos teníamos Las noches de pasión mezcladas con cariño y líbido Y es que solo a tu lado yo podré ser feliz Ahora dices que me odias, que quieres alejarte de mí No podré aceptar tu partida, por favor ya no te vayas Quédate a mi lado y olvidemos la batalla Porque nadie gana si nos vamos con el corazón herido Sé que tú me amas, no me lances al olvido Me gustaría que el amor no se convirtiera en odio Y que los besos y abrazos no fueran golpes disfrazados de dolor Pero oye que amor Pero oye que amor Palabras dulces y tiernas no bastan, está comprobado Está comprobado No me digas que me odias porque sé que eso es mentira No me pidas que no grites, así que cállate mi vida Solo escúchame y sabrás, es que ya no puedo más Te quiero pedir perdón, estoy arrepentido Sé que no debí golpearte, hasta ahora lo he entendido Te pido que no te vayas, por favor piénsalo bien Te traje un ramo de rosas, olvidemos el ayer Juro no vuelve a suceder, esta vez sé que me pasé Y lo siento de verdad, mírame de rodillas Es una buena señal, no te volveré a tocar Lo juro por mi santa madre Pídeme lo que quieras, que lo que pidas lo haré Más no me pidas que te deje porque sé que no podré Estoy siendo sincero, nuestro amor es verdadero Y así no puede acabar, dame otra oportunidad No te voy a defraudar, todo va a cambiar Será una mejor relación, no me mires con temor Que no soy un ogro maldito, soy ese enamorado Que quiere estar a tu lado, hablándote bonito Diciéndote amorcito, haciéndote cariñitos Pidiéndote besitos, ser ese chico tierno Que tanto quieres que sea, me convertiré en poeta Si la dama lo desea, estaré para lo que ordene Seré una nueva persona, solo dime que me amas Y también que me perdonas Me gustaría que el amor no se convirtiera en odio Y que los besos y abrazos no fueran golpes disfrazados de dolor Pero ya que amor Palabras dulces y tiernas no bastan Está comprobado, está comprobado No fui yo, ni fuiste tú Fue el papel cruzado entre nosotros dos Una escena de odio y amor Algo imposible de acabar cuando ni siquiera había comenzado Hoy se termina el dolor y la agonía entre tú y yo Oh 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 Gracias por ver el video.